Yo soy un apasionado de la tecnología y me gusta probar todo lo que sale. Y pues por ejemplo tengo el famoso Fitbit que le permite a uno estar controlando cuántos pasos camina. Mi herramienta para todo, no solamente para el trabajo sino pues para la parte personal. Si alguien de mi familia o de mi gente tuviera una actualización en cualquier red social, inmediatamente podría saberlo por ahí. Mi primer computador, creo que todo, podría decir sin mucho temor a equivocarme que fui uno de los primeros colombianos que tuvo computador en la casa. Y tuve un Radio Shack TRS-80 modelo 1, que todavía lo tengo y todavía aprende. Mi señora me dice que estoy loco porque en mi estudio no le voy a exagerar, al contrario, porque estoy siendo conservador, tengo más de 5 o 6 computadores en mi estudio. Entonces tengo un computador con 3 pantallas, tengo tablets, tengo portable, tengo obviamente mi celular, no lo dejo a ningún lado y pues es casi un computador donde me da toda la información. Por ejemplo acá, este reporte directo mío me está avisando que hay un nuevo correo de él. Yo no tuve que hacer nada distinto sino ver y aquí veo toda la historia, la actividad que he tenido con él. Y cuando me regañan por eso digo pues que ese es mi trabajo. Entonces esa es la disculpa para poderme quedar con todos esos juguetes. Yo creo que el estado de la felicidad no existe. Yo creo que la felicidad es la sumatoria de una serie de instantes que producen mucha felicidad y que uno debe buscar que sean muy frecuentes, muy continuinos para que parezca un estado de felicidad. Esa combinación de mi amor por la tecnología y una empresa que su misión es cómo alcanzo, cómo hago para que las personas alcancen su máximo potencial y me da las herramientas para ayudar a mi país hace que yo iba totalmente apasionado. Yo soy optimista empedernido y soy muy positivo y creo que todo eso suma y creo que definitivamente soy una persona muy agresiva, privilegiada y muy feliz. ¡Suscríbete al canal!